3 4 4 4 4 4 5 6 6 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 14 15 15 15 15 16 18 18 20 19 20 20 20 No los han visto, no los han visto Cuidado Me han dado Cuidado Anda atrás de la puerta Sí, está fuera tu izquierda A la izquierda tuya, arriba Ahí, 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 ahí Bien, bien, bien Hay otro, hay otro Pero no se ha muerto, eh Ah, sí, sí A la izquierda en tu ventana había uno, Arigael Yo saldría por ellos, porque está curándole Está curándole, está curándole Sí, va a entrar Al que has matado, de frente Sí Mierda, lo ha pillado Sí 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 Esos son de aquel lado, no los veo Está dentro de la casa No los veo, dice Joder, voy para allá No, 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 hay uno que tiene que estar saliendo Cuidado Cancún, hay uno Hay uno muerto y el otro ¿Protegerás clara? No Ah, Cancún y tú vigila la puerta La escopeta es en vez de... La escopeta es en vez de... Silencia un poquito, que si no, no nos oímos pasos Me voy a poner apuntando a la puerta No te metas más, no te metas más, que si no te puedo curir Ahí está, ahí está ¿Ha subido? Ah, tiro a ganar Ya, ya Joder, decime si entro Vale, lo veo Espera, espera, espera Otra Otra No, 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 no Me va a matar con la grama Ariel, ¿estás vivo? No No, pero estás vivo, quiero decir, estás Sí, sí, sí Va en todo silencio Ya Ya Ay Espérate Joder, viene dentro un coche Otro que hacen Vale, me están disparando ahora Voy para adentro Cuidado, eh, que tiene que haber un tiro Ya Joder, hay dos Hay dos Hay dos Ahí fue un coche Intentando entrar Yo creo que a ese lo mateo en el suelo. Sí, sí, lo dejaste en el suelo. Había dos en el suelo. Yo me he cargado dos, que estaban gateando. Pero me ha trincado uno con el coche. No, estoy muerto, muerto. Ah, quería que era vosotros. En la entrada está. Una Claymore ahí. Paría el 6 en el piso de arriba, ¿no? Aquí estoy. Me voy a poner más vendas. No sé si las granadas no las comemos. Pero sí. Tengo un AM-16, es una cosa que mola, ¿no? Sí. Buah, qué cerca sonó eso. Voy arriba, ¿eh? Ahí está. Voy a tirar la granada, ¿eh? Vale. Me trato y si te pones por la parte de atrás de la escalera... No se puede pasar, no se puede pasar. Ya lo intenté. Ah... Aaaaah... De la empresa. Buena, buena. Joder. ¿Te mataste? Me estoy quemando vivo, macho. Sí. Venga, vamos. Voy. Voy, subo. Lo has visto, ¿no? Lo he sentido. Cuidado, cuidado. Voy, subo. ¿Cómo vas de vida ahora? A ver si te veo. Vale, esto es mejor que yo. Sí, está bien. Sí, pero la próxima... Si tengo un arma con un punto rojo... Si le das dos veces... Si le das dos veces al botón de apuntar... Dos veces al gatillo izquierdo lo usas. Ah, vale. El ghost este, el tío que viene conmigo... ¿Qué pasa? ¿Quién? Sí. Yo creo que están entrando... Le están haciendo un sándwich a los que están dentro ya... Me parece. ¡Uy! ¿Se puede disparar desde dentro de un vehículo? ¿Se puede disparar desde dentro de un vehículo? Joder. 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 Un carajo. La escalera es de adamantium, eh. Por lo menos. Fuera. Está muerto. Ni nada la ha matado, joder. Quiero. Voy a arrematar al otro. La saco por la ventana. Ahí está, ahí está, ahí está. Estaba ahí. Estaba ahí, tío. Estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí, tío. Eh, yo estoy fuera y no veo a nadie. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Venga. Ven para allá. Vale, vale. Vale, ven. Ahí hay uno. No lo veo. Estáis parando a mí. Vale. Uno ha caído ya. Uno ha caído, sí. Ojo, estamos en zona roja. Zona de bomba. Buah, tenemos que pirar aquí, eh. Eh, otro, otro. Entra dentro, entra dentro. De la casa. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Mierda. Uy, zona roja. Me voy para dentro. Me ha salido. Me ha salido. Ha salido fuera, eh. Otro. Entra dentro. Me han rodeado, me han rodeado. 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 Uno por ante otro. Por plaza. Me ha rodeado. lo he matado hay otro que está en la calle ahí 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 se está arrastrando ese, mátalo tienes uno a tu derecha muerto el que se está borrando a la derecha tienes uno vamos para adentro ariguel ahora que está cuando llegue ahí uno avanza y el otro lo cubre venga cojo ya la escopeta y avanza yo cubro yo voy a salir por la parte de atrás si, por ahí estaba moto voy están en la calle yo que sé, en la entrada mierda a correr olvidaos de ellos al asunto corred porque lo de la zona azul los va a machacar ni me he dado cuenta de la zona han cogido el buggy ahi hay un buggy eh hay un buggy hay un buggy hay un buggy hay un buggy me he atropellado ya me atropellado te has auto atropellado si se acaba de auto atropellar 8 huy esto oak se me ha pasado me picó una abeja asiática Venga, dale, dale. Uff, te vas a reventar. Da igual. Venga, que estéis en zona y ellos no. Venga, venga. Cuidado, que vienen. Pegaros un árbol para que... Ya estáis dentro de la zona, ¿eh? O sea que ya podéis tumbaros y estar como... Aquí. Como vosotros, ¿eh? Está bien, ¿no? Tómbate, Arigael, y cúrate. No tengo. ¿Tienes una? No. Espera, te doy. No, espera, no. Si estáis separados, estáis separados. Saca el arma, Cancuino. Ahí lo tienes de frente, Arigael. Va corriendo. Sí, pero tengo... Solo tengo pistola. Cancuino, lo tienes por ahí y va corriendo. A la derecha, creo, o algo así, ¿no? Arigael, lo veo aquí. Hola. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? Enfrente, al lado de un árbol. Hacia la carretera, hacia la carretera. Hacia la carretera, hacia la carretera. Ahí, al lado del árbol. De la derecha. Yo creo que está por ahí a la derecha. Sí, aquí tengo. Mira, por eso digo. Y debes tener otra izquierda arriba o algo así. Vale, vale, nada. Ya no me diste. No y aparte. Solo tengo 12 balas. No puedo disparar más. No puedo ir a besar. Métete en un edificio y busca munición Vas con la vista en primera persona Es que como he estado con lo de los pulmones Se me ha cambiado Métete, métete, métete Ah no, espérate que a lo mejor están dentro A lo mejor están dentro Sí, pero... Cierra, cierra Al piso de arriba, no tienes balas Sí, sí, había ahí No, 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 tenías enfrente Enfrente, enfrente A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Ahí, ahí, ahí tienes Ah, aquí, vale Sí, pero... Coño, que había otra Pírate, pírate Ahora me tengo Ahora me da igual Sí, pero, 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 pero La munición no... Ah, vale, ahí, eso es Cuidado, eh Uf, verás Venga, tienes que correr, eh Que en cuino, si no... Ya Cuidado, ahí está, ahí está el coche Ahí está el coche, ahí está el coche Están dos tíos Coge la moto, 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 moto Corre, coge la moto, corre Que no me pillen, que no me pillen Corre, corre, corre Corre, corre, corre Se caí Vámona 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 Qué máquina Corre Dios mío Vale, corre Este mes McQueen, macho Cuídalo, cuídalo Cuídalo Ahí, sobrado Tienes de frente el río Vete a la derecha A la derecha, que tienes el río A la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Ahí Vete hacia el puente Venga Mira ahí, Luis Moya Que me guío Esto es partida ya, ¿no? Uy, qué piedra Esto es partida Vamos a hacer una cosa, espera Bájate, púrate Voy a dejar esto aquí Al salón Yo esto lo estoy grabando en... En Mixer, ¿eh? O sea que... Sí, lo tengo ahí fuera Pues mira la m... Ahí... No tanto No tanto Tienes un minuto y medio Vas bien, vas bien No, va bien, va bien De este artículo No hombre, hay que moverse Para saber Pistola Y me he quedado encallado en la puerta Mira Mientras se peguen tiros Coño Quedaban 40 hace un momento, ¿eh? Sí, sí Nada, venga Tú sí, tú sí De frente tienes dos tíos Túmate, túmate, túmate Túmate, túmate Ya, lo he visto de abajo Es que para cruzar la carretera no... En la gasolinera Joder Venga ya, no me lo puedo creer Venga ya, no me lo puedo creer Un tiro nada más Un tiro nada más No me lo puedo creer Teatro Gracias por ver el video